El primer golpe lo realizó Irak el día 22 de septiembre de 1980, un ataque aéreo sorpresa que dio inicio a una de las guerras más largas del siglo XX. Acompáñenme en este ensayo a conocer cómo era la fuerza aérea de ambos beligerantes, antes de que en futuros episodios veamos las acciones bélicas una por una. Va a ser necesario entonces comprender cómo era la fuerza que tomó parte de esta guerra aérea. Y vamos a comenzar con la fuerza aérea iraquí. Originalmente la fuerza aérea iraquí era un apéndice de la Royal Air Force británica, pero en conjunto de la revolución del 58 y siguiendo el ejemplo de Nasser en Egipto, Irak se fue volcando a la Unión Soviética para adquirir equipamiento militar. Los motivos de Irak para acercarse a la Unión Soviética no eran por ideología comunista, sino que era para contrariar el poder de Israel, que era a su vez apoyado por Occidente. Los lazos con Occidente nunca se han roto hasta el día de hoy, a pesar de todos los periodos antioccidentales. Por ejemplo, siguiendo el golpe de estado batista en 1963, Irak buscó adquirir Hawker Hunters de Gran Bretaña. Y Bagdad, bajo el segundo régimen batista en el 68 buscó a Francia para adquirir Mirage que habían sido tan exitosos en la Guerra de los Seis Días. Aunque en esa ocasión no fueron fructíferos sus esfuerzos, eventualmente perseveraron y ganaron conexión en 1977 comprando 60 Mirage F-1 que llegaron en 1981. Disgustados por los intentos de esparcir ideología comunista entre los cadetes en escuelas soviéticas, Irak buscó asistencia de entrenamiento con India, quienes pasaron a asumir el entrenamiento previamente gestionado por los soviéticos, a pesar de sus fluctuantes influencias en el entrenamiento. La Fuerza Aérea permaneció fuertemente arraigada a su origen, estructura y tradiciones de la RAF británica. La experiencia de combate iraquí siempre fue limitada comparado a la egipcia o la siria, dado que Irak siempre ha sido como un actor periférico en el conflicto árabe-israelí. En 1967, Irak intentó una redada con cuatro bombarderos Tupolev-16. De entre ellos, solo uno llegó al área objetivo bombardeando al blanco equivocado, causando poco daño y siendo derribado en el egreso. A cambio, los israelíes bombardieron la pista aérea H-3, destruyendo 24 casas iraquíes. Sin embargo, los israelíes acreditan a los iraquíes como pilotos muy agresivos de entre todos los estados árabes, derribando a varios israelíes en el combate aéreo. También tuvieron un excelente registro en el apoyo aéreo cercano en el Sinaí. Los comandantes de campo frecuentemente pedían al escuadrón iraquí. La experiencia previa a esta guerra mostraba que los iraquíes sí podían pelear, aunque su valor era esencialmente desperdiciado por la incapacidad de coordinar y organizar operaciones a gran escala. Al inicio de la guerra en el rol de defensa aérea, Irak operaba las porciones de radares y aeronaves del sistema mientras que el ejército operaba los SAM. A diferencia de, por ejemplo, Egipto, que opera su defensa aérea terrestre en una rama separada. Cada escuadrón interceptor era desplegado en una base separada para la defensa de un blanco en específico. Y vamos a comenzar revisando el inventario de aeronaves que tenía Irak. Para empezar, 5 escuadrones interceptores con MiG-21. Irak manejaba una gran variedad de versiones del MiG-21, pero la más moderna que tenían era el MiG-21 BIS en 1979. El MiG-21, para que se hagan una idea a los que no lo conocen, se trata de un interceptor puro y duro. Todo su diseño estaba optimizado para actuar en conjunto con un controlador terrestre que le asistiera en gran parte para interceptar a un bandido entrando en el espacio aéreo. También podía lanzar armamento para ataques terrestres, pero este era un rol secundario. Las variantes como el BIS poseen de un radar que le permiten interceptar en la etapa terminal a bandidos a cualquier clima. Sin embargo, en su mayoría se utilizaban solo de día. ¿Podían volar de noche? Sí, claro. Pero gran parte del proceso de intercepción consistía en que el piloto adquiriera visualmente al enemigo. En particular obligatorio con aquellas variantes que no tenían radar, como algunas variantes más antiguas en servicio en Irak en esta época. Irak también tenía 12 escuadrones de ataque terrestre, y 4 de ellos equipados con el MiG-23V, el caza de geometría variable de tercera generación que fue uno de los primeros en tener la capacidad Lookdown-Shutdown y de lanzar misiles más allá de la distancia visual, o VVR. Este también era un caza similar en el rol al MiG-21. El controlador terrestre lo guiaba para una intercepción terminal, pero el MiG-23 tenía mayores capacidades tanto en la tarea como en la técnica. Sin embargo, la variante MiG-23V, la de Irak, era una variante caza bombardero del MiG-23S. Estos fueron conocidos por ser peligrosos para volar, se comportaban erráticamente a velocidades bajas o maniobras fuertes con propensidad al giro, y a estrellarse y a tener además poca fiabilidad. Esto en la práctica se traduce a que el piloto es conservador, cuidadoso, en todo momento con cómo lo vuela. Lo que limita por ejemplo su empleo en situaciones de ataque. Por ejemplo, si va a atacar, no tiene mucho espacio para acomodarse, es como un todo o nada. La variante B tenía un sistema de ataque terrestre en lugar de radar, con una computadora análoga, telemetro láser y mira de bomba. Poseía aviónica para mejorar la precisión del bombardeo y fortalecimiento de pilones para soltar 3 toneladas de armamento. Además tenía una suite de guerra electrónica y de sobrevivencia. Irak también tenía 3 escuadrones con el Sukhoi-7B. El Sukhoi-7 era un caza supersónico originalmente destinado para ser un dogfighter de baja altitud, pero terminó siendo reintroducido en la serie 7B como avión de ataque terrestre. Un avión de simple y robusto, pero de alto consumo de combustible, también requería de pistas aéreas largas y era muy difícil aterrizarlo en climas complicados o de noche, porque no tenía buena visibilidad desde la cabina ni un sistema de aterrizaje instrumental. Por otra parte, era un avión dócil en las características de vuelo, era simple y era veloz. También tenía una reputación positiva en el mantenimiento. Irak también tenía otros 4 escuadrones con el Sukhoi-20. Y el Sukhoi-20 era una versión de exportación para países no soviéticos del Sukhoi-17. Este a su vez fue un desarrollo del ya mencionado Sukhoi-7, pero se diferenciaba en ser un caza diseñado como caza bombardero con alas de geometría variable y aviónica actualizada. Una de las mejoras de esta aeronave fueron las características de despegue y de aterrizaje. También se mejoró el rango operacional y en la Fuerza Aérea Irakí, el Sukhoi-20 fue usado para misiones de ataque terrestre y apoyo aéreo cercano. Para finalizar, Irak contaba con un escuadrón de Hawker Hunters, el caza británico transónico de los 50, utilizado por la RAF durante los años 40 y 50. Y como la mayoría de aviones de su generación, era un rápido interceptor, pero operable solo de día y en buen clima. Además, Irak tenía dos escuadrones de bombarderos equipados con Tupolev-22 e Ilyuchin-28 respectivamente. El Tupolev-22 entró en servicio en la Unión Soviética en 1962. Fue el primer bombardero supersónico construido por Tupolev y en retrospectiva fue un desacierto. No tenía suficiente velocidad, no tenía suficiente rango, era difícil de mantener y volar y fue producido en pocos números. Todo esto en el contexto de que debía reemplazar al más exitoso Tupolev-16. Y en cuanto al Ilyuchin-28, este era también un bombardero, pero de tamaño mediano. Pensado como un bombardero que usaría dos motores en vez de cuatro, y consecuentemente sería más liviano en la carga que podría lanzar. Además de eso, Irak tenía escuadrones de transporte con el Ilyuchin-76, el Antonov-12, los escuadrones de helicópteros, que eran 11, incluían helicópteros de ataque como el Mi-24, y los helicópteros multipropósito como el Mi-8. Pero también tenían una suerte de muchas aeronaves de origen europeo. Me refiero a los Alawets, Pumas, Gazelles y Super Frelons. Estos Super Frelons se destacan por ser capaces de lanzar al misil antibuque Exocet. Entonces la misión de la Fuerza Aérea Iraquí era esencialmente una de apoyo y defensiva. Contra Israel, estaba preparada para apoyar a los estados árabes en el frente. Contra Irán, Irak permaneció defensivo en gran parte de la guerra, reconociendo que sus aeronaves con su menor alcance y menor armamento estaban en desventaja contra los F-4, F-14 y F-5 iraníes, que también tenían capacidades de repostaje aéreo. La Fuerza Aérea Iraquí no tenía la tradición histórica de la iraquí. Podría decirse que era un producto del presidente Richard Nixon en el 1972, cuando le permitió al Shah comprar cualquier cosa de los contratistas de defensa estadounidenses. Desde 1972 en adelante, las ventas aumentaron, y con la asistencia de la USAF, la Fuerza Aérea Iraquí era casi un espejo de esta. Esta relación con Estados Unidos comenzó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Mohamed Reza se convirtió en el Shah de Irán. A medida que iban extrayendo los recursos petroleros cada vez más crecientes, el Shah obtuvo la habilidad de comprar mucho armamento. Y luego de que Gran Bretaña saliera del Golfo en 1971, la doctrina Nixon envisionaba a Irán y Arabia Saudita como los actores que debían llenar el vacío de poder en la región. Es por eso que se le permitió a Irán armarse con equipamiento norteamericano. Y de entre todas las ramas, la Fuerza Aérea fue la que vio mayor expansión y modernización. A pesar de que no tenían experiencia, el entrenamiento entregado por Estados Unidos bastaba para compensar la falta, convirtiéndose en el poder aéreo regional del mundo árabe. No obstante, debido a la política del Shah de liderazgo por desconfianza, todo se centraba en pivotar en él. Como supremo comandante, no había planificación conjunta entre los servicios y ramas. Era un entorno de sospecha y desconfianza. La iniciativa individual sufriría y el control centralizado era la norma. Pero llegó la revolución. El mando senior fue decapitado, arrestado, aprisionado, ejecutado, purgado o exiliado. Mucho personal de la Fuerza Aérea fue arrestado o eliminada por sospechas de complicidad y la purga de los leales al Shah ocurrió a un rápido ritmo. El ataque iraquí forzó al gobierno islámico iraní a liberar a algunos pilotos de prisión para que volaran en defensa de su país y también de sus carcelarios. En el verano de 1980, la estructura de la Fuerza Aérea iraní contaba con 77 F-14As. El F-14A iraní, para la época de los 80, era una de las aeronaves más potentes del mundo. Tenía capacidades de interceptor de primer nivel gracias a su radar, rendimiento y armamento. Pero el caballo de batalla eran los 166 F-4Ds y F-4Es. Los Phantom eran capaces cazas multi-roll que podían utilizar el efectivo misil aire-tierra Maverick y otros tenían sistemas de identificación electro-ópticas. También poseían 166 F-5E y F-5F, que tenían una capacidad inferior en el ataque terrestre, pero eran, aún así, amenazantes y también eran efectivos como interceptores diurnos o en buen clima. Si hacemos la comparación, el F-5 era comparable al MiG-21 iraquí en rol y capacidades, pero notablemente la Fuerza Aérea iraní tenía el KC-707 para el rebostaje aéreo, Boeing 747 y 707 para el transporte estratégico y el C-130 para el transporte táctico. A pesar de la interferencia en el factor humano, la Fuerza Aérea iraní materialmente era una fuerza con la cual era preferible no combatir de igual a igual. En el siguiente episodio vamos a revisar cómo fue la guerra aérea durante la guerra iraní-iraquí del 1980. Si te gustó este video, deja tu like, deja tu comentario. Agradezco igual al que haya llegado hasta el final y a los miembros de canal. Nos vemos en el próximo video.